Adrián Marcelo ha dado mucho de qué hablar en la casa de los famosos, por lo que su nombre se ha convertido en uno de los más buscados en las redes sociales, pues desde su entrada al reality show ha protagonizado varios conflictos con otros participantes. Estos comportamientos han llevado a usuarios a revivir y celebrar, la vez que Mario Besares corrió a Marcelo en uno de sus programas, pidiendo que esta vez lo corran nuevamente pero del programa de Televisa. En 2014, cuando Adrián Marcelo comenzaba a saltar a la fama, apareció como conductor en el programa Acábatelo, el cual era conducido por Mario Besares, hecho que causó el asombro del público que se encontraba en el foro y quien al mismo tiempo gritaba fuera, pidiendo la llegada de Mayito. En aquella ocasión, los abucheos fueron tan intensos que Mario Besares tuvo que intervenir, por lo que apareció en el foro para reclamarle a Marcelo por qué estaba ocupando su lugar, al tiempo que le quitaba su icónico saco rosa. Aunque todo había sido parte de un show planeado, el video de este episodio ha resurgido y generado una ola de comentarios de usuarios que piden que se repita esta escena, pero esta vez en la casa de los famosos.